El pan de la tequera El norte con el sur Hacer una fusión A mí me ha encantado Porque de algo tan sencillo Me ha despertado unos sentimientos Me ha recordado mucho Cuando yo voy al pueblo de mis padres Con los huevos típicos de la gallina recién puesta Está súper jugoso El pan es increíble Y la verdad es que de algo tan sencillo Ha sacado realmente un picho espectacular He echado un vistazo al folleto Y hay muchísimos Lo importante no es ganar, es participar Ah pues nada, fenomenal Nos hemos tomado dos pinchos cada una Con unos vinitos y estupendas La ruta del pincho Pues es algo ya como muy establecido Llevamos varios años consecutivos Y yo creo que todos los clientes Pues nos prestamos a ello Vamos a tomarnos el pinchito y el vino Y disfrutamos un ratito Sí, llevamos poquito tiempo Bueno, hemos querido dar esta propuesta Aprovechando de que ahora está la ruta del pincho Que lleva aquí 10 años Y bueno, como es bastante conocida Nos queremos dar a conocer Y bueno, y nuestra propuesta es Con la ayuda de un chef Presentar este pincho Que es un, es secreto Carne de secreto Con hábitas baby fritas Y con un tomate confitado Y bueno, y luego lleva un espárrago a la plancha Lo importante de este pincho Es que lleva, bueno, una salsa Que es la salsa Perigol Lo que siempre nos preguntan Siempre rozamos, rozamos Te damos tres terceros, dos segundos A ver si este año yo por fin ahí Metemos la cabecita en el primero Maravillosa es la típica excusa Para venir a Villaviciosa Tomar el aperitivo Ir bar por bar recorriéndote Para tomarte un buen vino Y una buena tapita, un buen pincho Pues se ha apostado por estas creaciones Primero porque hay, lo que te digo El ajo negro es algo que no, que nadie conoce Y creo que es algo que pues todo el mundo Le gustaría cocinarlo O poder saber con qué puede contar Y qué sabores tiene El salazón es algo que yo apuesto siempre por ello Porque se me da bien Los escabeches, los salazones Y luego el mini kebab Lo que te digo porque es un, estábamos acostumbrados al kebab normal De carne, de cordero, de pollo Y creo que la gente no está acostumbrado a un mini kebab Hecho a base de salmón, de una salsa de yogur fresca Entonces quería hacer cosas diferentes Para que la gente supiera que hay bastante variedad En el mundo de la hostelería y en la gastronomía Pues nada, que la disfrutéis Que intentéis recorrer los mayores bares posibles Y cuando queráis, aquí os esperamos Con toda nuestra simpatía Y nuestros productos Siempre dispuestos para vosotros